Presentamos, entrevista. Presentamos, entrevista. Significaba tener un cierto criterio de acuerdos con ellos y con la guerrilla, que eran dos actores distintos, que es más o menos lo que estamos mirando ahora. Eran grupos criminales y, por otro lado, grupos políticos. Y en ese sentido, lo que él pensó que podía ser una estrategia buena eran los famosos territorios distendidos, que eran territorios de ocupación de estos grupos y que finalmente terminaron siendo los territorios controlados por estos grupos y que estamos mirando ahora que luego los acuerdos de paz, las estrategias para que se puedan reinsertar en actividades legales y además en una baja de la violencia, ha sido muy poco efectivo. Ahora, ¿qué podemos, en base a esos antecedentes, qué podemos esperar de Colombia en torno a la situación que se vive en este momento en la frontera? Ahora, ¿podemos esperar una corresponsabilidad? Me parece que la actitud del presidente Santos de esta semana ha sido muy interesante de lo que ha sido el acumulado de la relación del Ecuador frente al conflicto interno colombiano. Y es porque Santos inmediatamente lo que hace es brindar la colaboración. Y esa colaboración necesariamente es en esa franja de territorio. Creo que la corresponsabilidad significa acuerdos mucho más allá de los que podría tener simplemente los niveles diplomáticos y militares y policiales de Colombia con Ecuador. Porque eso históricamente no se ha dado. Gracias. Pero es porque Colombia también afronta dentro de sí misma un cuestionamiento. Un cuestionamiento inclusive sobre los acuerdos de paz. No olvidemos que más allá del análisis largo que se hizo sobre por qué se perdió el referéndum sobre los acuerdos de paz, existe un cuestionamiento de saber si estas fuerzas irregulares, por una parte, y estas fuerzas criminales siguen teniendo una relación, no la tienen, o qué se debe hacer para el control de ese territorio. Pero esa es una política interna del Estado colombiano. Y es ahí donde existe, yo creo, el mayor reparo para poder tener una corresponsabilidad. El Ecuador viene reclamando esto a partir del 99, claramente, sobre la presencia colombiana en frontera del Estado colombiano. Y cuando hablamos del Estado colombiano, estamos hablando no sólo de la presencia militar o policial, sino estamos hablando de todos los servicios que significa tener el Estado colombiano, que es la educación, que es la salud, ¿no? Servicios básicos en la línea de frontera. Básicos, exacto, en la línea de frontera. Pero también hay que mirar que hay una estrategia de guerra interna, de guerra militar, en donde si yo quito la mayor cantidad de servicios, tengo más precariedad para las fuerzas irregulares y para los grupos criminales que se encuentran ahí. Pero si yo quito la mayor parte de servicios, no doy las condiciones adecuadas de vida en mi frontera, lo que hago es que esa gente se vaya a la otra frontera o al otro lado, en este caso al Ecuador, donde de alguna manera hay servicios básicos. Bueno, de hecho, en muchos de los casos, ¿no? Se oía anecdóticamente que inclusive en el momento más álgido de la guerra que mantuvo Uribe, principalmente con la guerrilla colombiana de las FARC en el sur, muchas veces en temas de salud, en temas de educación, pasaban a frontera del Ecuador, que es la porosidad y es el riesgo de nuestra frontera. Entonces, en esa línea, ¿las fronteras vivas no funcionan? Yo creo que las fronteras vivas funcionan en la medida que se demuestran que hay un Estado preocupado y un Estado que está pendiente y además que está presente dentro de lo que significa el control territorial. Y ese control territorial, obviamente, es la soberanía de la frontera. Nosotros tuvimos una experiencia exitosísima en el conflicto con el Perú y eso probablemente hizo que en muchas ocasiones y cuando hubo las congregaciones bélicas, el Ecuador tenga una ventaja sobre la ocupación territorial. Yo creo que en ese caso vamos a tratar de adecuar esta estrategia que se ha dado en frontera, pero sí hay que mirar que del otro lado colombiano la estrategia tal vez es otra. Y esa estrategia podría significar seguir manteniendo una frontera que además está la mayor cantidad de pobreza que tiene Colombia. Es una franja absolutamente deprimida en términos de economía, en términos de servicios sociales, pero probablemente eso también puede significar no solo la inclusión de las personas dentro de las actividades criminales, sino también un reto distinto de mirar unas nuevas fronteras vivas desde el Ecuador. ¿Cuánto puede pesar el tema político que en este momento se vive en Colombia con la campaña electoral y la posibilidad del advenimiento del candidato uribista que siempre ha tenido o históricamente ha tenido una línea dura contra los irregulares y contra la guerra interna en ese país? Bueno, creo que eso cambiaría muchísimo. Creo que la gestión de Santos ha sido justamente el brindar condiciones para pensar en una Colombia en paz. Y una Colombia en donde, si bien es cierto, sigue manteniendo estos grupos irregulares, además muchos criminales, esta desmovilización sea un compromiso de ese Estado de que entren en una actividad que permita dar seguridad y paz a esa zona. En el caso del uribismo no, es el primero que cuestiona los acuerdos de paz. Tiene una línea dura de guerra que no la hemos tenido nosotros nunca, ni internamente porque no hemos afrontado estos temas, pero es una guerra interna. ¿Pero eso no podría, de alguna manera, agravar la situación en la frontera al empujar aún más a las fuerzas que se encuentran, a las fuerzas irregulares que se encuentran en esta zona? ¿Hacia nuestro país, por supuesto? En realidad nos agrava a toda la región porque los grupos que se encuentran ahí, que son criminales en su gran mayoría, son grupos que lastimosamente no tienen un solo vocero. Son varios grupos. Aparentemente son más de una decena de grupos que están territorialmente. Y cuando usted entra en guerra, probablemente lo que pasa es que se fraccionen más. Si se fraccionan más, tienen más frentes. Pero estos frentes, al tener una relación y si se quiere una tercerización de servicios con los grandes grupos criminales como los mexicanos, eso se convierte en una amenaza regional y principalmente para la región andina, que es lo próximo que se encuentran. Y eso sí podría agravar y al Ecuador le tocaría además tener una estrategia sumamente clara de contención. Y de contención, cuando digo de contención, de esa guerra que podría darse al otro lado. Y esa estrategia es a corto plazo, es decir, por el momento, por la situación de angustia que estamos viviendo los ecuatorianos, por la situación de tristeza, por todo lo que está pasando en la coyuntura. ¿Es de este momento o es un tema de largo aliento a largo plazo? Ese es un tema de largo aliento. La amenaza criminal no es una amenaza que termina simplemente con tener la evidencia de Huacho. No, como digo, son varios frentes los que siguen ahí actuando. El problema es que sigan actuando a lo largo de nuestra frontera, que es una frontera relativamente pequeña para la que tiene Colombia, pero que a nosotros directamente nos afecta. Es el caso, por ejemplo, de toda la zona de nuestras provincias de Lorente, del Carchi hasta, probablemente, hasta Inbabura, el caso de Esmeraldas. Y eso significa que no necesariamente con la ubicación del grupo de Huacho termina el enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que probablemente nos va a tocar afrontar esto más de varios meses y probablemente nos toque hacer una estrategia a largo plazo. Gracias a Catalina Barreiro, experta en seguridad. Vamos a hacer una pausa. Al volver tendremos más información en Telegrama Noticias. No se vayan. Ya, bruto.